Debemos salir de aquí. Una ventana. Podemos salir por una ventana. Es muy difícil. Sí, pero no imposible. Si nos encogemos... Podremos encogernos para poder salir. ¿Qué te hace pensar que podemos encogernos? Entramos así, ¿no? Luego crecimos aquí. ¿No te acuerdas? Sí. Pero estábamos pequeños. Y ahora estamos grandes. Y podemos tomar decisiones para poder salir rápido de aquí. Pero ya. Entonces, salgamos.